Abril de 1944, en la campaña de bombardeo más feroz de los aliados, destacó una tripulación que superó increíbles retos una noche tras otra. Era uno para todos y todos para uno. Una tripulación muy unida. Un auténtico grupo hermanado que lo arriesgaba todo por los demás y por derrotar a la Alemania nazi. Una palabra. Aterrador. Esta es la historia jamás contada de siete hombres que desempeñaron uno de los trabajos más peligrosos de la guerra. Bombas fuera. La tripulación de un bombardero que realizó una increíble hazaña aérea que definió lo que significaba ser un héroe del aire. Pilotos de guerra. Wing Walker. Verano de 1943. El mundo estaba desgarrado por la guerra más destructiva de la historia. Durante el día, una oleada tras otra de bombarderos estadounidenses volaba para socavar el poderío militar alemán. Por la noche, era el turno de los bombarderos británicos. La tasa de mortalidad de los tripulantes que arriesgaban la vida en los bombarderos británicos era aterradora. Al final de la guerra, había muerto casi la mitad. Ser tripulante de bombardero era una pesadilla. Era terrorífico. Las posibilidades de sobrevivir eran escasas. Y para los que estaban en tierra había tantos bombarderos que nunca se podían destruir todos. Julio de 1943. Base de la RAF en Syrstone. Siete jóvenes se juntaron para tripular un bombardero Lancaster. Norman Jackson, un ingeniero recién casado de 24 años del oeste de Londres, era el mayor. Su hijo, David Jackson, recuerda oír hablar a su padre de sus compañeros. Formaban una hermandad. Los siete. Era uno para todos y todos para uno. Una tripulación muy unida. La tripulación estaba dirigida por un piloto de 20 años, Fred Mifflin, criado en un pueblo pesquero de Terranova. Otro nuevo recluta, Dick Starkey, recuerda bien a Mifflin. Le llamábamos Mifflin. Nos unimos al escuadrón, a la tripulación, casi al mismo tiempo, en noviembre del 43. Caía bien a todos, era muy simpático. Jackson Mifflin y la tripulación embarcaron en su Lancaster nuevo para su primer vuelo de entrenamiento. Era la ocasión de demostrar que los cientos de clases teóricas habían merecido la pena. Los primeros meses estuvimos en lo que se llamaba ala de formación inicial. La formación de la RAF fue muy homogénea durante toda la guerra. Había entrenamiento inicial y luego elemental si eras piloto. Podía durar meses. Peter Butcher se alistó a los 17 años para formarse como ingeniero de vuelo y se convirtió en lo que llamaban un muchacho de bombardero. En el curso éramos unos 200 cadetes. Volabas, quisieras lo bastante bueno, aprobabas y hacías carrera en las fuerzas aéreas. Muy bien, vamos en ruta. Sigue así. El vuelo de entrenamiento transcurrió sin incidentes hasta que en el último momento la torre de control cambió la pista y Mifflin tuvo que aterrizar el enorme bombardero con peligroso viento cruzado. Era muy complicado porque había que mantener una ala bajada en la dirección de la que venía el viento y así costaba más aterrizar. Era un aparato tan grande que podías meterte en un lío. Flaps arriba. La aproximación de Mifflin fue suave hasta los últimos segundos. Roy Sanderlands oyó la historia de primera mano en boca de su padre, el operador de radio Sandy Sanderlands. Tenían vientos laterales fuertes y era un aeródromo desconocido. Aterrizaron el avión con un gran estruendo. Aterrizó de un modo muy pesado y el tren de aterrizaje se hundió debajo del avión. Se soltaron dos motores, el fuselaje se prendió fuego, pero por suerte toda la tripulación logró salir. Fue uno de los famosos aterrizajes de Mifflin, así que el equipo empezó bien. El desastroso aterrizaje de Mifflin casi mató a su tripulación antes de realizar una sola misión de bombardeo, pero el accidente les unió todavía más. Muchas tripulaciones tenían accidentes, sobre todo cuando se entrenaban, y muchas no sobrevivían a la formación. Las tripulaciones funcionaban cuando los hombres confiaban unos en otros. Tenían que confiar entre ellos. La confianza entre ellos se pondría a dura prueba en los meses venideros. La tripulación novata estaba a punto de entrar en combate contra los escuadrones de pilotos nazis veteranos de guerra que defendían su nación hasta el final. 4 de agosto de 1943. Tras escapar por los pelos del aterrizaje forzoso de Mifflin, la tripulación del Lancaster defendió a su atribulado piloto. El incidente hizo pensar a los mandos que deberían enviar a ese piloto a entrenarse de nuevo, pero su tripulación se negó. Quería permanecer unida y no le importaban los aterrizajes forzosos. Tenían a Mifflin en muy alta estima. Mifflin tenía una reputación fantástica en todo el escuadrón. Una vez que Mifflin estaba en el aire, podía pilotar el Lancaster mejor que nadie. Una bomba alemana destroza un Lancaster. En realidad, el alto mando de la RAF no tenía otra opción. Los bombarderos necesitaban pilotos nuevos. Estaban desesperados por conseguir pilotos y tripulantes. Les daba igual cómo. Necesitaban hombres urgentemente. Todos los que volábamos éramos voluntarios. No nos obligaban a hacerlo. Era un trabajo que había que hacer. Y yo estaba dispuesto a hacerlo. Acabado el entrenamiento, Mifflin, Jackson y la tripulación se unieron al escuadrón 106. Eran siete hombres entre cientos de novatos. Jóvenes motivados como Dick Starkey, de 18 años. En 1940, la Luftwaffe bombardeó Sheffield y mató a mucha gente. Y yo pensé que había que darle su propia medicina y que podía presentarme voluntario para las fuerzas aéreas. Y eso hice. En 1943, el mando de los bombarderos decidió un cambio de táctica polémico. Los aviones británicos también atacarían ciudades y civiles. La guerra total para hundir la moral de los nazis. La prioridad absoluta para los líderes de la guerra británicos, y por lo tanto también los estadounidenses, era no repetir la masacre que había tenido lugar en la Primera Guerra Mundial, una generación antes. Y estaban decididos a usar la tecnología con el máximo potencial posible. 22 de agosto de 1943. Tres semanas después del accidente durante el entrenamiento, los hombres se habían repuesto de sus heridas y estaban listos para su primera misión de bombardeo. Si culminaban 30 misiones sin que les derribasen, terminarían su servicio en la guerra. El número medio de misiones que se completaban era 14. El objetivo de esa noche era el fuertemente defendido corazón industrial de Alemania, cerca de Colonia. Había varios objetivos que eran el núcleo de la industria aeronáutica alemana. La idea era que si destruían la industria aeronáutica alemana, no podrían atacarles de noche. Y lo más importante era que tendrían superioridad aérea al lanzar la invasión de Alemania. Así que era fundamental despejar el cielo de aviones de la Luftwaffe. Y ellos lo hicieron con mucha eficacia. Es interesante que hasta primavera de 1945, la prioridad del esfuerzo de guerra británico fuera el Ministerio de Producción de Aeronaves. Gran Bretaña fabricó 102.000 aviones durante la guerra. Cargaron una mezcla explosiva en el vientre de su Lancaster. Una bomba típica era una bomba de 1.800 kilos de carcasa ligera. Tenía espoletas alrededor. Y cuando chocaba, explotaba. Y cuando explotaba, explotaba mucho. Luego había bombas de 230 kilos que la acompañaban. Bombas incendiarias. Duchas de bombas incendiarias. Despegar y elevarse en el aire era altamente peligroso. Despegaban a intervalos de un minuto o de 30 segundos. Recorrían velozmente la pista y se elevaban. Y los Lancaster eran muy grandes. Tenían una envergadura de álabe 31 metros. Eran aparatos enormes. Y aunque el cielo es grande, era fácil chocar con otro. Era bastante común. No íbamos en formación. Como era de noche, el plan de vuelo estaba diseñado para que siguiésemos todos la misma ruta. Íbamos tan cerca que notábamos la estela de los demás. Una vez vi un Lancaster volando a solo 15 metros por encima de mí. No le quité el ojo de encima. Esa noche, más de 400 bombarderos siguieron la misma ruta sobre el Mar del Norte hacia Alemania. En cuanto arrancábamos el motor, su radar lo detectaba. Sabían que íbamos y mandaban a sus cazas. Los alemanes no eran tontos. Cuando se acercaban al objetivo, las defensas de tierra alemanas iluminaban el cielo como si fueran petardos gigantes. Si estabas al nivel de la descarga, eran como cortinas de fuego. Te derribaban porque había grandes pedazos de metralla que atravesaban el avión, las alas, todo. Y llevábamos la gasolina en las alas. El fuego antiaéreo dañó un ala del Lancaster, pero el piloto Fred Mifflin siguió volando. Forcejeó con los mandos para enderezar el avión mientras el bombardero Maurice Toft apuntaba al objetivo, una fábrica química. Toft se guiaba por las bengalas de colores dejadas por los aviones exploradores de la RAF. Los exploradores lanzaban marcadores verdes y rojos y así veías dónde tenías que apuntar. El bombardero Harold Johnson del escuadrón de Mifflin y Jackson lo sigue recordando como el momento más espeluznante de cada misión. al acercarte no quitabas los ojos del punto de mira. Gritabas a todo el mundo ¡Bombas fuera! Lanzando bombas en 3, 2, 1... ¡Bombas fuera! El resto de la tripulación y yo estábamos deseando deshacernos de las bombas. Cuando mirabas abajo había Stirlings, Halifax y otros aviones que no podían subir más y seguían allí, debajo de ti. cuando lanzabas las bombas. Lo sabías, pero no podías evitarlo. Tenías que volar recto y nivelado durante 90 segundos mientras sacaban una foto. Era infrarroja y cuando volvías al escuadrón los expertos te decían qué habías bombardeado exactamente. Eras un blanco fácil. Eras un blanco muy fácil. John Harrison tenía 19 años cuando se subió a la parte de atrás de un Lancaster. Era muy solitario. Te metías en la torreta, cerrabas la puerta y aparte de la conversación por el intercomunicador con el resto de la tripulación, no veías a nadie. Te sentías muy aislado. No volvería a hacerlo. Dios mío, era horrible. Cuando mirabas abajo todo estaba ardiendo. Veías todos los incendios. El que diga que no tenía miedo encima de los objetivos está mintiendo. Una palabra. Aterrador. Hay que reconocer que los alemanes sabían defenderse. Y muy bien. Gracias, Dios. Cuidó mucho de mí. Cuidó de todos porque teníamos muy pocas posibilidades. La verdad es que parecía que estaba todo en llamas. Me temblaban las rodillas y no podía pararlas. Me temblaban tanto que me las llené de moratones. Pensé que el infierno debía ser algo parecido a eso. Una vez lanzadas las bombas Mifling daba la vuelta hacia casa pero aún tardarían horas en encontrarse a salvo. Los cazas nocturnos alemanes esperaban al acecho abatiendo los rezagados mientras regresaban sobre el mar. Si te daban te derribaban. No había otra salida. Mifling logró llevar el Lancaster dañado a casa y los siete jóvenes regresaron a salvo de su primera misión. Les quedaban otras 29. Durante el otoño de 1943 Mifling Jackson y su tripulación siguieron bombardeando Alemania en grupos de hasta mil aviones. Su avión el Abro Lancaster había alterado las reglas del juego. Tenía cuatro motores una envergadura de ala de 31 metros y una bodega con bombas que llevaba toneladas de explosivos. Era un diseño muy brillante. Era un bombardero con cuatro motores era fantástico. Era veloz podría alcanzar más de 400 kilómetros hora y volar cómodamente a 370 kilómetros hora. También podía volar con un solo motor si hacía falta y mantenerse en el aire. También podía llevar una carga pesadísima. Estaba diseñado para hacer una única cosa lanzar bombas. El Lancaster era un avión maravilloso. Berlín estaba muy lejos y llevábamos casi 8.000 litros de combustible de alto octanaje y unas 10 toneladas de bombas. Al maniobrar enderezabas las ruedas de la cola para enfilarlas en línea recta. Acelerabas gradualmente el motor al 74 o 75 por ciento y luego te ponías a toda máquina a 130 o 150 por hora y se levantaba la cola pero todavía no tenías velocidad. Hasta llegar a 300 no podías empezar a despegar. En un estrecho tubo de acero atestado esquivando la muerte una misión tras otra la tripulación formó un vínculo muy estrecho. Brindemos por Miflin. Miflin, capitán. Mif, Sandy, Jaco, todos tenían apodos y siempre tenían tiempo para tomarse una cerveza si tenían suerte después de un combate y se mantenían lo más unidos posible. Eran fantásticos. Los jóvenes ya eran veteranos. Estaban celebrando su décima misión. Les faltaban veinte. Descansen, señores. En noviembre de 1943 el mando de bombarderos fijó el bastión nazi de Hitler, Berlín, como objetivo principal. Era la ciudad más fuertemente defendida de toda Europa. La teoría era que si reducían Berlín a escombros los aliados saldrían victoriosos. Participamos en lo que se llamó la temporada de Berlín. Harris, el comandante jefe de bombarderos dijo que iba a arrasar Berlín. Hicieron varias misiones de Berlín pero a nadie le hizo mucha gracia porque Berlín estaba muy lejos y muy bien defendido. Todas las misiones eran peligrosas pero esas eran las más peligrosas que había. 2 de diciembre de 1943 misión número 16 los cielos de Berlín estaban plagados de fuego antiaéreo y cazas nazis. 40 Lancaster fueron derribados antes de llegar a su objetivo. Necesitamos recalibrar a 10 grados al oeste. Cambio de ruta Barry 520 520 ¿Me recibes? Mifflin y Jackson lanzaron su cargamento letal y giraron de vuelta a casa. Les atacaron y uno de los motores se apagó. Peggy ¿Peggy me oyes? Soy El Focke Wolf 190 también había destruido la radio y el intercomunicador además del motor. La tripulación no se podía comunicar con la base ni entre ella. Y lo que era peor la torreta trasera y la torreta media superior estaban atascadas y no podían rotar. Estaban indefensos ante cualquier otro ataque. El avión tenía graves dificultades. Con sólo tres motores incapaz de defenderse y de pedir ayuda el Lancaster averiado de Mifflin era una presa fácil. Los siete tripulantes pensaron que la misión a Berlín sería la última. ¡Vamos a ver! Mi padre siempre decía y acabó siendo una broma que cuando iban a aterrizar se preguntaban si aterrizarían bien o mal y se preguntaron qué puntuación darían a Mifflin sobre diez. un uno un dos un tres o un cuatro. Me alegro de verte y yo a ti. Bienvenidos. Sabían que cuando estaban ahí arriba estaban en buenas manos y eso era lo principal. Muy bien chicos lo arreglaré mañana a descansar. Mifflin y Jackson habían vuelto a tener suerte. en 1943 se perdieron más de 2.800 aviones y miles de hombres murieron o desaparecieron en los bombardeos sobre Alemania. Pero aún así el alto mando de los bombarderos intensificó los ataques sobre Berlín. Podían fabricar más Lancaster pero la tripulación para pilotarlos escaseaba. Estaban cumpliendo con su trabajo estaban cumpliendo con su deber le asignaban misiones todos los días o todas las noches las llevaban a cabo y casi la mitad de ellos si no más de la mitad perdían la vida. Mifflin, Jackson y sus camaradas del Escuadrón 103 se preguntaban si algún día completarían la cifra mítica de 30 misiones con la que terminaría su servicio en la guerra. Éramos un grupo de pobres tarados Había que estar tarado para hacer un trabajo así Es la verdad Algunos hasta dejaban cartas de despedida antes de cada misión Sí, Mif logró sacarnos del atasco menos mal el caza subió pero el sacacorchos funcionó Las supersticiones abundaban Yo tenía un oso de peluche que se llamaba Flak Happy Willy porque siempre que había Flak baterías antiaéreas se movía Una vez nos subimos al autobús y se me olvidó y los chicos no quisieron seguir sin él No querían ir sin Flak Happy Willy el osito de peluche Era un bicho muy gracioso muy blandito En febrero de 1944 Mifflin Jackson y la tripulación ya habían superado los peores pronósticos con 21 misiones a sus espaldas Si sobrevivían a nueve más se retirarían del servicio activo durante seis meses Otro hombre de 26 años el ingeniero Peter Butcher recuerda compartir una cabaña con Jackson y los demás Me dijo que había una cama en la cabaña al lado del fuego y que podía quedármela con una condición que nunca dejase que se apagara el fuego y que si el fuego se apagaba me echaría afuera nos reímos pero creo que lo decía en serio así nos conocimos y nos hicimos buenos amigos Teníamos mucho en común Jackson se conocía el avión de arriba abajo y me ayudó mucho La irregularidad de la rutina generó un nuevo tipo de normalidad Algunas semanas la tripulación realizaba misiones tres noches seguidas y luego ninguna durante días El problema de las tripulaciones era que al volver intentaban llevar una vida normal entre comillas Iban al pub iban a ver a su novia pero de repente tenían que volver y eso les producía una tensión enorme Nos tumbábamos en la cama pero nadie decía ni una palabra cada cual con sus pensamientos Cuanta más experiencia tenías menos pensabas en que tal vez no volverías Eso hacíamos El problema de los pilotos que además de volar lo hacen en misiones de combate es que resulta profundamente estresante La mayoría de la gente no tiene tanto valor No es solo que se pierdan los nervios es una combinación de cansancio físico y mental Es realmente agotador A las 11 de cada mañana se informaba a la tripulación si iba a volar esa noche Una hora antes de volar tomabas la comida operacional que era famosa Bacon, huevos y salchichas La llamaba la última cena y para algunos lo era 2 de marzo de 1944 La tripulación pudo descansar inesperadamente El capitán Mifling había estado mostrando síntomas de estrés agudo y los médicos de la RAF le ordenaron guardar 10 días de reposo El factor desencadenante había sido la misión número 25 una salida infernal de 8 horas sobre Alemania Fueron derribados 4 Lancaster y murieron 28 hombres Apenas conocías a otras tripulaciones porque enseguida desaparecían A la tripulación de Mifling le quedaban 5 misiones más antes de culminar su servicio bélico 5 oportunidades más de que les derribasen entre llamas Noche y día los bombarderos aliados arrasaban salvajemente las ciudades alemanas Tormentas de fuego recorrían las calles y mataban a miles de civiles La propaganda nazi y más tarde algunos británicos acusaron al mando de los bombarderos de crímenes de guerra He leído en la prensa que nos llamaron asesinos No le puedes decir algo así a un tío que no hacía más que dar la cara No podíamos evitar que hubiese gente debajo de las bombas Nos mandaban tirarlas y eso hacíamos A pesar de la polémica la estrategia dio resultado La maquinaria de guerra nazi y la moral alemana se estaban debilitando Su trabajo era derrotar a Alemania lo antes posible con el menor número posible de bajas aliadas Y eso hicieron Y si significaba doblegar a la Alemania nazi para que se rindiera bombardeando sus ciudades y a la población era un precio que estaban dispuestos a pagar 25 de abril de 1944 La tripulación de Mifflin y Jackson ya llevaba 29 misiones Habían sobrevivido a los cazas nocturnos las baterías antiaéreas y un aterrizaje forzoso Esa noche la tripulación brindó por Norman Jackson Ya había completado su misión número 30 A su mujer le faltaban unas horas para dar a luz y tenía permiso para ir a casa Pero Jackson tenía otra idea Tenía perfecto derecho a decir que se iba que ya había hecho 30 misiones Estaban tan unidos entre ellos que aunque debería haberse ido dijo que no les iba a abandonar y no lo hizo Habían volado juntos en 29 misiones Habían vivido juntos Se habían divertido juntos y quisieron volver a volar juntos Mi padre no intervino en esa misión porque debía sino porque quiso ver cómo la superaba el resto de la tripulación La noche siguiente a la reunión les informaron de su objetivo Una fábrica en el corazón industrial de Alemania Los objetivos importantes del interior de Alemania eran los que todo el mundo más temía Así que cuando llegó el oficial señaló el mapa y dijo que esa noche el objetivo era Schweinfurt Se produjo un suspiro colectivo al saber dónde tenían que ir Todos eran muy supersticiosos acerca de Schweinfurt porque en los dos vuelos anteriores a ese destino la misión se había cancelado en el último minuto y esa vez era la definitiva Antes de despegar en esa misión mi padre recibió un telegrama con una nota que decía que tuviera cuidado Jacko recibió un telegrama de su mujer que decía que había sido padre de un niño En lugar de irse a casa para ver a su hijo Jackson subió al Lancaster para realizar la última misión de su tripulación Si le hubiera dicho al comandante que ya había hecho 30 viajes y que no quería volar esa noche que estaba tentando la suerte me habría tocado ir a mí La tripulación tenía muchas ganas de volver para celebrar el nacimiento del niño tomando una copa A las 21.30 horas con Mifflin y Jackson en la cabina el Lancaster se alzó en el cielo cargado de explosivos Junto a otros 225 bombarderos cruzó el mar del norte hacia Alemania El vuelo a Alemania transcurrió sin incidentes sin cazas nocturnos ni baterías antiaéreas con el cielo inquietamente silencioso Parece que tenemos unos 20 nudos de viento de frente Cuando llegaron al objetivo resultó que eran los últimos Llegaron 10 minutos después que el resto de la formación Mifflin mantuvo firme el Lancaster mientras el bombardero Maurice Toft esperaba el momento adecuado 3, 2, 1 Bombas fuera Lanzaron las bombas sacaron fotos y Mifflin dio la vuelta hacia casa por última vez seguía sin haber focos ni fuego antiaéreo ni otros bombarderos dos horas después de completar la misión creyeron que estaban solos en el cielo pero no lo estaban Hay un avión enemigo se nos está acercando mucho El artillero trasero Johnny Johnson disparó una ráfaga con su arma pero falló el tiro Las balas de cañón alemanas destrozaron la torreta trasera e hirieron gravemente a Johnson Una ráfaga de balas recorrió el costado del avión y alcanzó a Norman Jackson en las piernas ¿Estás bien? Johnson ¿Estás bien? Han dado a Johnson Cuando te atacan no hay mucho tiempo y hay que actuar con mucha rapidez Maldita sea el motor está en llamas Los depósitos estaban perforados y se estaba saliendo el combustible y los gases del motor que estaban calientes le prendieron fuego Con cientos de litros de combustible todavía en las alas el Lancaster podía explotar en cualquier momento En ese momento mi padre tuvo muy claro lo que había que hacer y que él era el hombre ideal para hacerlo era su trabajo era el ingeniero de vuelo no había nadie más en el avión que pudiera solo él Norman Jackson contó a la tripulación su descabellado plan Quería que le sostuvieran fuera del avión con una cuerda de paracaídas Caminaría sobre el ala hasta el motor y apagaría las llamas con un extintor Dijo que sabía que no iba a funcionar pero razonó que era el único modo de apagar el fuego Si lo lograba a lo mejor podíamos volver a sacarle del ala Y si no si salía volando por el ala podríamos pasarle el paracaídas lo mejor posible Mifflin no se lo pudo creer no se pudo creer que alguien quisiera caminar por el ala de un bombardero Lancaster en llamas a 5.500 metros Tuft, Higgins y Sunderland sostuvieron las cuerdas del paracaídas mientras Jackson salió hacia el ala Tras abrir la escotilla trasera del asiento del piloto se puso encima y sacó la cabeza Enrollaron las cuerdas del paracaídas y las usaron como una soga que fueron soltando poco a poco Mifflin redujo la velocidad a 225 km por hora Aún así la gélida corriente dejó a Jackson sin respiración Fue una hazaña increíblemente valiente con muy pocas posibilidades de éxito Pero Jackson pensó que si no intentaba esa locura el avión explotaría de todos modos Así que era el menor de dos males y decidió hacerlo Entonces salió se agarró al fuselaje mientras dos compañeros le sujetaban por el paracaídas Mifflin forcejeaba con el Lancaster dañado Agárrale fuerte Toft Mi padre se sacó el extintor de la cazadora y empezó a apagar el fuego Aunque parezca increíble las llamas del ala se apagaron No se había planteado lo que haría después de apagar las llamas Creo que ni se le ocurrió que tendría que volver Pero así era mi padre era un hombre muy práctico Hacía lo que hiciese falta hacer De repente unas bengalas iluminaron el cielo nocturno En ese momento apareció el Focke-Bull y dio otra pasada Jackson sufría el impacto de las balas del caza nocturno perdió el agarre y fue absorbido por la corriente Todavía estaba sujeto al avión por el paracaídas La tripulación intentó sacar el paracaídas Los tres hombres del Lancaster notaron que la cuerda del paracaídas estaba tensa y pensaron que su amigo estaba muerto así que la soltaron Soltaron el paracaídas pero se prendió fuego Atacado dos veces por el caza nocturno el gigantesco Lancaster perdió el control y se precipitó en espiral hacia el suelo Norman Jackson el caminante sobre alas había sido derribado del ala por un caza nocturno alemán Con el Lancaster en llamas y cayendo a gran velocidad el piloto Fred Mifflin ordenó al resto de la tripulación que saltase Mifflin no soltó los mandos tratando desesperadamente de estabilizar el avión Mifflin dio la orden de que el resto de la tripulación a bordo saltase Él iba a intentar hacer lo posible por salvar el avión pero no tenía sentido que se estrellasen todos Tenemos que saltar Cuatro de los tripulantes saltaron por el cielo nocturno Toft Higgins Sutherland y Smith lograron saltar aterrizaron a salvo sin más incidentes y fueron capturados Los cuatro hombres fueron curados en un hospital alemán donde realizaron un descubrimiento asombroso Higgins vieron a una persona en una camilla con el uniforme de la RAF Se acercaron y vieron que era mi padre No se podían creer que estuviera vivo Dios mío creo que es Jackson ¡Es Jackson! Me puedo imaginar lo que les pasó por la cabeza Se debieron de llevar la mayor sorpresa de su vida Había vuelto de entre los muertos Increíblemente tras ser derribado del ala del Lancaster el paracaídas en llamas de Jackson aguantó lo suficiente para depositarle en tierra Quedó tirado en el suelo con los dos tobillos rotos con disparos en las piernas con el hombro y el brazo heridos y las manos gravemente quemadas Estaba en un estado horrible En todo ese tiempo mi padre no estuvo inconsciente estuvo consciente todo el tiempo gravemente quemado e incapaz de andar Jackson se arrastró por el suelo en busca de ayuda Se arrastró ayudándose de los codos y las rodillas porque tenía muy quemadas las manos Tenía un ojo cerrado por la inflamación de la cara y llegó a un pueblo En el hospital le vendaron las manos y la cara y le pusieron en una camilla El capitán Fred Mifling y el artillero trasero Hugh Johnson no tuvieron tanta suerte Sus cadáveres aparecieron entre los restos calcinados del bombardero Sabía que se iba a estrellar pero todos sabíamos que no iba a soltar los mandos No pudo salir del avión Sacrificó la vida por el bien de sus compañeros y amigos Los cinco supervivientes pasaron el resto de la guerra en un campo de prisioneros Norman Jackson fue liberado en mayo de 1945 y regresó por fin a su casa para conocer al hijo nacido la noche de su última y desastrosa misión Poco a poco se difundió la increíble historia de su valentía desinteresada y se convirtió en un héroe Yo no me habría subido al ala de un Lancaster ni cuando estaba en tierra así que mucho menos cuando iba volando a seis mil metros y a casi doscientos kilómetros por hora No Mientras convalecía en casa con su mujer y su bebé recibió la noticia de que le habían concedido la cruz victoria Y la respuesta de mi padre fue ¿Por qué demonios? Cuando se lo dijeron dijo que era absurdo que no había hecho nada que no habría hecho cualquiera La de Jackson fue una de las diecinueve cruces victoria concedidas al cuerpo de bombarderos durante la segunda guerra mundial pero casi doscientos cincuenta mil hombres volaron sobre los cielos de Europa y cincuenta y cinco mil de ellos acabaron muertos Fue un caso de valentía colectiva de un grupo de hombres La historia de jóvenes como Jackson y Mifflin que arriesgaron su vida tripulando bombarderos sobre Alemania ha quedado olvidada en gran parte Ahora se está reconociendo la contribución vital de los pilotos a la derrota nazi En 2012 los hombres del cuerpo de bombarderos largamente ignorados fueron finalmente homenajeados con un monumento en Londres dedicado a los que sirvieron y sobrevivieran o perdieron la vida o perdieron la vida y sobreviviendo la muerte y sobreviviendo y sobreviviendo la muerte Gracias.